Y aquí en Playa Cerritos, miren, encontramos un imán muy bonito, nos llamó la atención, porque tiene todos los lugares que no debe de perderse uno cuando viene uno a Mazatlán, aquí está. Aquí estamos viendo que están llegando los pescadores, miren aquí, ya vienen con sus redes llenas de peces. Toda esta zona, vean, vean, está prácticamente solita la playa, muy poca gente. Y miren estas olas, cómo pegan en esas rocas, que viene siendo una especie de rompeolas. Hola amigos de vida cotidiana, sean bienvenidos a una aventura más desde Mazatlán, que estamos hoy en Punta Cerritos, que es una playa que no pueden dejar de visitar cuando andan en Mazatlán. Ahorita se las vamos a mostrar cómo es, así que acompáñenos a esta aventura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y aquí donde acaba la avenida hay una glorieta y empieza este corredor donde hay una tienda de conveniencia, aquí empieza lo que es Cerritos, aquí en Mazatlán. Y aquí vamos entrando a este pasillito que vean cómo se ve con sus arquitos, muy decorado, muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo se ve aquí? ¿Qué te parece ahorita lo primero que estás viendo de Cerritos aquí en Mazatlán? Este pasillo se ve bonito, ahí todos los puestos están abiertos. Sí, bueno, este, ¿no? Ajá, pero, ¿cómo se llama? Sí, se ve, se ve padre el pasillo. Sí, y vamos a ver si encontramos el imán, ya sabes, que siempre lo andamos cazando, hay zonas donde luego no hay, pero, a ver, aquí es zona de artesanías y vamos a ver si hay algo. Pasamos todo lo que es esta zona de los comercios y ya estamos encontrando, enfrentito, prácticamente está lo que es el acceso a la playa. Ese es el patrón, ¿cómo está? Excelente. Así dijo el gringo. Sí. Hay una especie, miren, aquí dice Punta Cerritos. Las clásicas letras de aquí de este lugar. Y allá está prácticamente una especie de maleconcito. Vamos a ver cómo, qué vista tenemos. A ver qué tal está esta playa. Vemos acá zona de restaurantes y el acceso a pie. Y esta es la playa de aquí de Cerritos. Y en esta glorieta vemos que hay bastante zona de comida, todavía es temprano, por suerte no hay gente. De aquel lado también está lo que es otros negocios. Aquí se ve el color del mar como diferente a ahí donde está la playa del hotel. Se ve como más, ¿qué? ¿Azul? Sí, aquí se ve más azul. A lo mejor porque está más soleado también. Sí, también. Pero vean, toda esta playa la caracteriza que hay mucha zona de piedras. Entonces, así es esta playa. El oleaje aquí como que se rompen las olas. Y así se ve, así se ve esta playa aquí de Cerritos. Aquí podemos contemplar el ruido del mar únicamente. Es algo que nos fascina a nosotros, estar escuchando el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí hay una zona prácticamente con el oleaje muy, muy tranquilo que parece piscina. Vean aquí, está uno bien a gusto. El agua se ve transparente, llega tantito oleaje, pero es mínimo. Y aquí hay más piedras, con poquita arena. Toda esta zona es de piedras, pero vean, se ve transparente el mar. Aquí sí hay que venir con acuachús o con sus guaraches de senderismo, porque sí hay bastantitas piedras. Aquí Ceci viene con sus tenis, para que no se lastimen los tobillos, porque hay mucha piedra. Y pues aquí estamos disfrutando de esta playa de cerritos aquí en Mazatlán, que son de las pocas concurridas. Porque como hay mucha piedra, prácticamente la gente no le gusta, pero la mera verdad, a mí me gusta. Ahorita que la recorré un poquitito, que les mostré algo. La mera verdad, en primera, no hay gente, está tranquilo. Y luego, en segunda, pues nada más se escucha el ruido del mar, cómo choca con las piedras. Hay unas olas que pegan, un rompeolas que está ahí enfrentito. Y pues eso es lo que a mí, eso me gusta mucho de aquí. Sí, eso te iba a decir. Igual, no se pierdan de venir a conocer esta playa. Yo siento que es como muy relajante, si quieren venir a meditar, escojan aquí. Y así, mucha gente, incluso, yo también lo hice, escogen una piedra, porque hay piedras grandes. Y se sientan, y miren, se la pasan así súper rico, viendo esas olas que dice Gabo, pegan bien fuerte. Ya las verán en las historias, pero está súper rico, está súper tranquilo. Hay poca gente, toda la gente viene y agarra un pedacito del lugar. Y se sienta, y estar viendo el mar y escuchándolo, a mí la verdad que sí, este, adiós estrés. Sí, sí, es muy relajante. Pues ahorita les vamos a seguir haciendo otras tomas, entonces ahorita nos vemos más adelante. Y miren estas olas, cómo pegan en esas rocas, que viene siendo una especie de rompeolas, porque si no llegaran más fuerte. Y aquí llega más tranquilito el oleaje, pero ahí rompen bien padre las olas. Y aquí viene muy enfadamiento de la puerta. También aquí en esta playa tenemos en la parte de arriba un buen, un buen de aves, a ver si se alcanzan a ver aquí en la cámara, ya estoy haciendo el zoom, pero vean bastantes, bastantes, hemos visto que son pelícanos, que son gaviotas, golondrinas, ahora sí que hemos visto de distinta variedad, y son un buen. Y aquí podemos ver unos pelícanos que aquí vienen, les voy a hacer la toma de más cerquita a ver si se alcanzan a apreciar. Y aquí estamos pasando por la zona donde están las lanchas, me imagino que ahí se ven unas redes, me imagino que aquí todos son pescadores, toda esta zona, vean, está prácticamente solita la playa, muy poca gente, aquí pueden rentar a lo mejor la sombra con sus sillas, o traer su propia sombrilla, ahí vemos que arriba hay restaurantes, entonces, pues está agradable aquí esta playa, vean, también estamos viendo enfrente, hay playas como semivírgenes, aunque ya se ve que están haciendo construcciones que ya no son semivírgenes, sino ya las están poblando, miren, allá hay construcciones que están haciendo, enfrente de esta playa, cerritos. Y aquí estamos viendo que están llegando los pescadores, miren aquí, ya vienen con sus redes llenas de peces, o pescados. Y aquí estamos viendo que están llegando los pescadores, miren aquí, ya vienen con sus redes llenas de peces, y aquí estamos viendo que están llegando los pescadores, miren aquí, ya vienen con sus redes llenas de peces, y aquí, en playa cerritos, miren, encontramos un imán muy bonito, nos llamó la atención, porque tiene todos los lugares, que no debe de perderse uno cuando viene una mazatlán, aquí están, algunos ya los conocemos. Y le falta un amor, pero sí. Sí, pero sí tiene bastantes lugares, ¿verdad? Bueno, pues se ve que nos vamos a llevar un imancito de estos. Y como siempre les digo, apoyemos el comercio local, llevándonos un recuerdito, lo que sea, un imán, un llavero, una taza, lo que sea, ya saben, siempre tenemos que apoyar el comercio local, para que todos sigamos creciendo igual, en esta economía aquí en México. Y bueno, para llegar hay varios accesos, aquí prácticamente estoy señalando enfrente, que donde se alcanza a ver la zona hotelera, que es donde llegan los camiones del Centro Sábalo, así se llama, esa es una manera, esa para nosotros nos hace la mejor, porque economizas bastante, no pagas taxi, no pagas pulmonía, no pagas, también llegan las aurigas y todo eso, pero ya depende de ustedes lo que quieran ir haciendo, entonces, hasta en coche, aquí se ve que hay zona para estacionarse, entonces, y lo padre, pues llegan a toda esta glorieta, donde alcanzamos a ver ahí las clásicas letras, donde dice Puntas Cerritos, que es esta playa que les mostramos, entonces, eso es lo que les comentamos, y seguimos. Y estos son los camiones que yo les digo, que los llevan a distintos lados, este decía Juárez, y allá viene el Sábalo Centro, ese prácticamente se va por toda la zona dorada, y también se los lleva al centro, al acuario, toda esa zona de por allá, miren, aquí les hago el acercamiento para que se den una idea, de cómo es este camión, que es el verdecito. Pues esperemos que les haya gustado este video, la verdad, es una playa tranquila, para disfrutar, no es como las comunes, hay mucha piedra, pero, a pesar de eso, no deja de ser un lugar bonito para tener contacto con la naturaleza, que es parte de lo que nosotros también hacemos en nuestros viajes, y nos fascina hacer eso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber visto el video hasta el final, gracias porque siguen suscribiendo y están formando parte de esta comunidad, ya saben, si les gusta compártanlo, denle manita arriba, y nos vemos en algún otro lugar en un próximo video. Bye.